Mi gente, ¿qué es la que hay? Mi nombre es Ramón Valles para Geeky Pop 7 y vámonos rapidito con esta noticia. Esta semana que pasó ahora, tuvimos la presentación en Comic Con y una de las sorpresas grandes que vino fue la confirmación de que Thor 4 iba a ser producido. El nombre de la nueva película de Thor es Thor Love and Thunder, la cual trae unas duditas con el nombre porque el nombre se escucha un poquito ridículo en mi opinión. También esto levanta varias preguntas en cuál va a ser el futuro de Thor. Una de las cosas que pasó durante esta presentación fue el momento en el que el director, que es una buena noticia porque él es tremendo director y es bueno saber que él regresará para dirigir y escribir la película, fue el momento en que él presentó a Jane Foster, la que fue la novia de Thor o la jevita de Thor, Natalie Portman, y él la trae a la tarima y la presenta como la primera Thor femenina o la primera Thor mujer. Y aquí tengo el clip del momento en donde Taika Waititi presenta a Natalie Portman como la próxima Thor en Thor 4. Those of you know that storyline, it's incredible, it's full of emotion and love and thunder and it introduces, for the first time, female Thor. So, for us, there's only one person who could play that role, only one, and she's here, I'm going to introduce her to you now, please welcome to the stage, Natalie Portman. Charlotte Carlson al zal cases. ¡A sabemos cuál ha sido el deporte 30 años, el deporte de eso! Que punto, no nos da pasa por hacer no hay un punto碟 y efectos la deporte. No hay un punto, es un punto alto ¡A dłam vita! Una de las cosas que ha pasado en los cómics fue el momento en donde Jane Foster coge el martillo de Thor y se convierte en Thor. Una de las preguntas que esto me trae es cuál va a ser la involucración de Chris Hemsworth-Thor dentro de la película y si ellos lo que están buscando es reemplazar a Thor con Jane Foster para el futuro de Marvel. Ya en Marvel se ha comentado varias veces a un inclusivo el presidente Kevin Feige que el futuro de Marvel es femenino lo que podría significar que Jane Foster si va a reemplazar a Thor y no sabemos cuánto tiempo estará Thor dentro de la película y cuál va a ser su trama. Puede ser que la mayoría del tiempo sea ella en la película pero eso hay que esperar para ver más información sobre cuál va a ser la dirección en que va a tomar el personaje de Thor y el personaje de Jane Foster en la próxima película. Otra de las cosas que pasó durante la presentación de Thor fue en el momento donde Emma Thompson, la persona que interpreta a Valkyrie, menciona que Valkyrie en la próxima película será la primera personaje héroe que saldrá abiertamente como lesbiana o gay y será la primera personaje héroe LGBT en el mundo de Marvel. Otra cosa que también mencionó es que ella durante esta película estará buscando una reina ya que ella es el rey. Aquí también podemos ver cómo están borrando la línea entre los géneros ya que ella dice que va a ser rey de Asgard y no la reina y que ella estará buscando a una reina en la película. Esto me preocupa un poquito ya que están hablando en girar la historia alrededor de estas cosas. Cosas como la primera mujer Thor y el primer personaje lesbiana dentro del mundo de Marvel. Estas cosas a mí a veces me traen un poco de duda ya que esto para una historia realmente siento que no es tan importante. Ahora mi gente quiero saber cuál es su opinión sobre la dirección que está tomando Marvel en la nueva película de Thor Love and Thunder. ¿Les gusta esta idea de la primera mujer Thor para reemplazar a Thor y esta nueva idea de que Valkyrie estará buscando una reina para reinar a Asgard? Déjame tus opiniones en la sección de comentarios abajo. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Tengo una cuenta de Patreon por si deseas patrocinar mi canal. Y no olvides de suscribirte a GeekyPop7 y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos, corillos. Hasta la próxima.